¡Hola, hola! ¡Buenos días! Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo tengo mucha calor, yo no sé cómo estáis vosotros, pero aquí donde vivo yo hace una calor impresionante. Pues nada, os traigo mis productos acabados del mes de mayo, abril-mayo y lo que llevamos de junio. Si queréis verlo, no os vayáis. ¡Dentro vídeo! Pues nada, empezamos con los productos acabados. Mirad, tengo toda esta bolsa llena y voy a empezar a sacar productos, ¿vale? Ya os digo, algunos son repetidos cada mes, cada mes los saco, pero es que cada mes los gasto. Entonces son los productos que voy acabando, ¿vale? Mirad, voy a sacar, en primer lugar, pues mirad, he acabado los discos desmaquillantes de Carrefour, los duo, los que son ovalados, porque también uso los... me los compro de dos en dos, los ovalados y los cuadrados. Pues he acabado los ovalados, llevan 80 y me encantan. Textura, todo, me encanta. Y el precio es uno y pico, no llega a dos euros, ¿eh? Pues nada, lo hemos acabado. Pongo la bolsita, un paquetito de compresas, son para mi hija, ¿vale? Compresas de noche, son como la Sausonia noche, pero son de la marca Deli Plus, ¿vale? Van genial, absorben muchísimo y ya te digo, van muy bien. También usa mi hija las lilas, que son... pues no me acuerdo lo que ponen. Son más gruesas, ¿vale? Tienen alas y... esas las usa para por la noche y estas las usa para durante el día. Pone noche, pero ella las usa para durante el día. Y van genial, ¿vale? De la marca Deli Plus. Pues nada. Eh... un paquetito de algodones, pero en... yo le digo en copo, como si fuera nieve. ¿Cómo se dice? En bolas de algodón, pone aquí. Bolas de algodón. Pues nada, mira, 90 céntimos. No sé dónde lo compramos esto. No me acuerdo. Pero va muy bien. Uso los discos desmaquillantes de toda la vida, pero hay veces que me gustan las bolitas también, según para qué cosa. Y hemos gastado ya una bolsita, ¿vale? De bolitas de algodón. ¿Qué más, chicas? Mirad, como sabéis, vivo en la montaña. Y si no lo sabéis, pues os lo digo. Vivo en la montaña, en pleno bosque. Y me va genial el aparato de insecticida electrónico, antimosquitos comunes y tigre. Me va genial. No puedo estar sin él. No puedo estar sin él. Estoy un poco mal. No voy a dar mucho caso. Casi durante todo el año. ¿Os podéis imaginar que hay en pleno invierno, pleno frío, 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 mosquitos? Casi todo el año tengo esto puesto, porque si no, nos devoran. Mosquito tigre y mosquito común. Sobre todo en verano, ¿eh? Pero hay veces en enero o en diciembre que dices, ¿qué hace este mosquito aquí en el comedor? Preguntas, ¿no? Estarán bien en casa, no sé. Y yo os digo, pues mirad, tres para nuestra habitación, para la habitación de mi hija y la habitación de mi hijo. Vuelan. Nos durarán, esto de 45 noches, no sé, porque la verdad nos lo dejamos puesto muchas veces. Muchas mañanas llego a la habitación y digo, ¡ay, el aparato de los mosquitos! Porque claro, te puede durar 45 noches si solo lo utilizas por las noches. Pero si eres como yo, que te lo olvidas, pues te dura 20 noches, 35. Pero va genial, me va muy bien. Y el insecticida grande, que es con sabor, iba a decir, sabor limón, o sea, olor a limón, también me va muy bien. Lo tienes que echar mucho más a menudo, ¿vale? Porque no es esto eléctrico que está continuamente enchufado, pero me va muy bien. Y un olorcito a limón que también nos gusta mucho, ¿vale? Pues también los recambios de mosquitos de Deli Plus. Ya veis que compro casi todo en Mercadona, ¿vale? Pero es que me funciona y calidad-precio está genial. Alcohol. Un botecito de alcohol, lo hemos gastado. También de Deli Plus, ¿vale? De alcohol de 96. Pues mira, lo usamos para un montón de cosas. Tenemos que tener alcohol siempre en casa, pero sobre todo lo usamos para granitos, ¿vale? Luego también a veces me doy friegas en los pies con alcohol, porque ya sabéis que tengo dolores de piernas y de brazos muy fuertes y el alcohol pues me va muy bien para hacerme friegas, ¿vale? Pues nada, un botecito de alcohol lo hemos gastado ya y ya tenemos otro, ¿vale? Mirad, si veis mis jaules de compras o mis favoritos, he mencionado esta crema, la Dermic. Ya he gastado todo el tarro y tengo otro, ya lo estoy usando. Estoy encantada, es mi favorito del mes de mayo, ¿vale? Es el segundo tarro que uso, me encanta como me deja la piel, la elasticidad, el color, la iluminosidad y sobre todo que me está quitando la pedazo mancha que tengo aquí solar, ¿vale? Encantada, pues producto terminado. Muy bien, mirad, solo me queda esto porque el otro se ve que lo he perdido o lo he tirado ya. Es el maquillaje fluido en barra, en barra, fluido, perdón, Perfección Satin de Deli Plus que me encanta, ¿vale? 5,50. He usado yo no sé ya si 20 paquetes de estos porque llevo años usándolo y me va genial. Está así porque lo corto para aprovechar todo el producto, ¿vale? Pero el otro trozo no lo encuentro, se ve que he hecho limpieza, lo he tirado y este lo metí en la bolsa de productos acabados, ¿vale? Me encanta, Perfección Satin, creo que uso el número 3 ya de toda la vida y me va genial, estoy encantada, ya veis que muchos looks, en muchos maquillajes los saco, me encanta. Muy bien, pues mirad, una preciosidad, agua micelar de Garnier, ya la he gastado y estoy utilizando otra. Me encanta. Hay veces que no utilizo ni el bifásico de ojos, ni el desmaquillante de ojos y esto me lo quita, o sea, me encanta este agua de Garnier. Quiero usar ahora la que lleva aceite, no sé yo si va a ser muy grasa o me va a dejar la piel grasienta, esta me encanta, ya os digo. Me paso el bifásico a veces para quitar restos, ¿vale? Pero ya te digo, es que esta me lo quita todo, me lo quita todo y me deja la piel súper fresquita, sensación de limpia y estoy encantada. Este es formato XXL, 400 mililitros y me encanta el agua micelar de Garnier. Repito y repetiré porque ya tengo otro bote ahí y ya lo llevo por la mitad. Me encanta. No sé si probaré el de la próxima vez, el de agua con aceite, el que este que ha salido nuevo, ¿vale? Pero este me encanta. Un 10, chicas. Muy bien. ¿Qué más? Mirad, un paquetito de toallitas de estas de Mercadona. Yo la compro en lotes de tres, ¿vale? Me va genial para todo, para restos de swatches, limpiar bolsos, un repasito a las bambas. Yo qué sé, me va perfecto. Siempre tengo que tener toallitas en casa, pues veo algo sucio, le paso con la toallita. O sea, uso muchas toallitas de estas, muchísimas. Y nos va genial. Compro el lote de tres, que el formato ahorro y me va genial, ¿vale? No son grasientas, tienen aloe vera y camomila. Están muy impregnaditas y súper bien. Repediré. Bueno, llevo años usándola, ¿eh? Desde que mis niños eran pequeñitos. He usado también las de crema, que también me gustan. He usado también las de... Esas que son pequeñitas en rojo, que huelen, que son para manos y cara. Me encanta, me encanta. Pues nada, chicas, las toallitas de Deli Plus. Súper bien. Voy haciendo así, ¿vale? Mi tinte de Garnier. Cada mes lo saco, pero es que cada mes me tiño. O sea, son productos acabados que hay aquí dentro. Ah, los botes. Cada mes me tiño. Es el color negro, el uno. Eh... Coloración fenomenalmente intensa, brillo de larga duración, cobertura de canas cien por cien, con pigmentos intensos. Me va muy bien. Vale 3,85 creo, 3,65 en Deli Plus. Y me está funcionando muy bien. Me encanta, ¿vale? Lo saco cada mes, pero es que cada mes me tiño. Es otro producto terminado. ¿Qué más, qué más, qué más? Mirad, estoy tomando estos batidos por la noche, ¿vale? Son de vainilla y fresquitos están muy buenos y así nos cuidamos un poquito para el verano, la operación bikini. No estoy haciendo así una dieta estricta, no. Me estoy mirando un poquito, me estoy quitando las grasas, los fritos, los dulces, como verdurita, carne a la plancha, ensaladitas. Y alguna noche me tomo un batido de estos, que es un sustituto de comidas, ¿vale? Y me va muy bien, ¿vale? 5,99 creo, y van 6 sobres. Y me encanta. De Deli Plus también. Producto terminado. Pues mirad, os voy a enseñar, también he acabado esto, el gel para depilar con cuchilla de Deli Plus. Acción retardante del crecimiento del vello. Me va muy bien, ¿vale? Pero este no es ese que quita el pelo, no. Esto es para depilar, simplemente para depilar. No es el otro que te lo pones, te lo dejas un rato y te quita el pelo. No. Esto es un gel para depilar, simplemente, para que la cuchilla vaya más lisita. Pero si habéis visto, como os decía, si habéis visto mi vídeo de usos del aceite Johnson's, va perfecto para la depilación. Sobre todo, os ayuda a saber por dónde vais a la hora de la pasada de la cuchilla, porque es aceite y se queda la marquita. Luego, aparte, la superhidratación que os deja. Yo lo voy turnando. O este, ¿vale? O el aceite Johnson's. Pero que quede claro que este es un gel para depilar con cuchilla. No es el que te quita los pelos, ¿vale? Que a veces te crees que hay... Y no, simplemente te está ayudando a depilarte, ¿vale? Porque esto es de la marca Día, ¿vale? Y es un mousse con aloe vera que te quita el vello. O sea, depilación mousse con aloe vera. Este sí creéis que te lo dejas actuar los minutos que pone aquí, ya sea en axilas o en ingles o en piernas, y te quita el pelo, ¿vale? Te depila. El otro no. El otro simplemente es para ayudarte con la cuchilla, ¿vale? Pues este también lo hemos acabado del día. Me gusta, pero no. Prefiero el de Mercadona. Tienen un olor súper fuerte, muy fuerte. No me gusta el olor que tienen los depilatorios estos. Y el de Mercadona, pues bueno, tiene un olor un poquito más llevadero, ¿vale? Y me gusta más. Lo que pasa, no sé por qué compré este para probarlo. A lo mejor al ser de aloe vera de la marca Día lo compré. A ver, lo he usado bien, hace su función, pero en cuanto a olor me gusta más el del Mercadona, ¿vale? ¿Qué más? Mirad, chicas, en mi casa se usa mogollón de desodorante, yo no sé, porque esto es de nada, de un mes y medio. Pues mirad, el rojo me encanta, me tiene loca. Espera que voy a liar. Este, me encanta el olor que tiene este desodorante. En mi casa usan también este, el dorado, ¿vale? Aunque usan el Axe, ¿vale? Pero se lo van turnando con estos, ¿vale? Estos para diario y luego el Axe lo usan para fines de semana o cuando sales o cuando te quieres arreglar un poquito más. Me encantan. Mirad, dos dorados, uno rojo, otro rojo que estamos usando ahora. Y mirad, este no es Axe, pero si veis, tiene casi el mismo packaging, las letras, el dibujito. Cool Sia. Es de la marca Amalfi, lo hemos comprado en Carrefour, por un euro. Pero era para ver si se parecía en algo a el de Axe. Y según mi marido y mi hijo, da el pego. Puede pasar, pero no es el Axe, ¿vale? Pero por precio, olor, olor muy duradero, hay un montón de colores, de olores, por un eurito en Carrefour, está bien. Lo que pasa es que nos gustan más estos. Usamos mucho más estos. Sobre todo el dorado y el rojo. Los otros no es que no lo hayan usado, no lo han usado, me parece a mí. Solo han usado el dorado y el rojo. Y me suena que el blanco, ahora no lo sé, pero estos nos encantan. Me encanta el olor también, ¿vale? Pues nada, desodorantes aquí para parar un tren. Y ahora me falta el de mi hija. Voy echando en la bolsita. Mi hija usa este, el Billy, permanente, el extra protección, 72 horas. No sé si es que dura 72 horas porque se ducha cada día, ¿vale? Pero le va muy bien el Billy. Está en plena adolescencia y hemos, nos ha costado un poquito encontrar el desodorante que le iba bien y al final lo hemos encontrado. El Billy, ¿vale? Con doble de activos desodorantes, máxima protección y cuidado, sin manchas blancas, eficacia y control. 72 horas. Lo compramos en las tiendas Clarel, ¿vale? Lo que era el Slaker antes. Pues este es el desodorante de mi hija y el olor es bastante bueno también. Producto acabado. ¿Qué más? Otra cosa que sale cada mes, pero es que la compro cada mes, mirad. El ambientador Isla Blanca, ¿vale? Nos encanta. Me he enterado de que el olor es como una imitación a la colonia de Dolce de Havana y es que me encanta la Isla Blanca. Lo pongo cada día por todos los sitios. Me encanta. Y ya veis, dos botes. Lo saco en cada productos acabados, pero es que es lo que digo, es lo que uso y entonces es lo que gastamos. Y este, que también estoy cansada de sacarlo, pero es que lo usamos. El Love. También es imitación de una colonia. Es que me encanta el olor, chicas. Se nota un montón. Cuando entras al comedor, yo lo tengo en el salón y el dispensador ha echado el ambientador. Huele súper bien. Nos encanta. Y esta fragancia me encanta. Otro producto acabado del mes. Pues mirad, os quiero enseñar también, ya voy acabando, chicas. Esta colonia Victus. Yo creo que, bueno, la conoceréis. Es de imitación, ¿vale? Son de estas que venden de imitación. No sé si nos costó 3 euros. Creo que es la imitación de una de Invictus o algo así. Es que no sé, no os lo puedo decir porque no lo sé. Es de la marca Yesensi, ¿vale? Hay un montón de colonias de imitación a 3 euros y esta se la compró mi marido para probar. Y la verdad es que tiene un olor muy bueno, muy agradable. Pues nada, la han acabado, chicas. Estoy dejando para el final uno que no me ha gustado, ahora os lo explicaré. Y luego mirad, este es de la marca Sebastian. Es un líquido, está comprado en peluquería, ¿vale? Y es para mantener el gel líquido lustroso. Es para dar brillo y dejar el pelo liso, ¿vale? Es como un serum, ¿vale? Es de la marca Sebastian. Y yo lo uso para eso, para cuando me plancho, pues lo utilizo como serum con el pelo mojado. Y te da, dice aquí, mantiene lustroso y es para mantener el pelo liso, ¿vale? Que no tenga, que no se encrespe, por decirlo así. Está acabado, es de peluquería. Era carillo, ¿vale? No me acuerdo el precio bien porque esto me ha durado un montón, pero os puedo decir que ha hecho su efecto súper bien. De la marca Sebastian Profesional, ¿vale? Muy bien. Y el último que diréis, ¿qué es? ¿qué es? Pues mira, aparte era súper barato, me costó un euro, me parece. Mirad, es esta crema suavizante. Como veis, está entera. Bueno, va por aquí. Pensé, mira, las cremas suavizantes que yo tenía antes en mi casa cuando era pequeña, de estas naturales, verdes. Si es que está entera, chicas, no... Pues no nos ha gustado. Te tienes que echar cien mil... ¿cómo se dice? Tienes que echar muchísima cantidad para que esto te desenrede y te suavice el pelo. Aquí dice que suaviza, desenreda y da brillo para todo tipo de cabellos, acondicionador. No nos ha gustado. La he comprado por eso, porque me ha recordado a las que habían antes verdes. Yo por lo menos en mi casa la tenía y no. Es de Carrefour, ¿vale? La he comprado en Carrefour. Un euro. A un euro tampoco puedo pedir mucho, pero es que la compré pensando en eso, que me iba a recordar a la que había en mi casa, ¿vale? Y nada, no sé qué voy a hacer con ella. Algo haremos o se tirará. Pero no nos ha gustado. Yo prefiero muchísimo más mi crema suavizante de Mercadona o mi mascarilla de toda la vida de Mercadona. Nos va bastante bien. Y mi hija además tiene muchos rizos y se le enreda muchísimo el pelo y ella no puede estar sin la mascarilla de el formato amarillo de Mercadona. Pues nada, chicas y chicos, hasta aquí mi vídeo de productos acabados. Espero que os haya gustado el vídeo. Manita arriba si os ha gustado. Comentarme si tenéis alguna duda, alguna pregunta, si queréis saber el nombre de algún producto, alguna cosa. Comentarme cuáles son, no sé, el ambientador que usáis vosotras o la colonia que usáis. Bueno, no sé, si habéis tenido alguna buena experiencia, alguna mala experiencia. Sabéis que me encanta que me comentéis y yo comentaros a vosotras y vosotros. Nada, seguidme por redes sociales. Estoy en Facebook, en Snapchat y en Instagram. Abajito en la cajita de información que tenéis que desplegar. Os dejo pues todos los links de interés, ¿vale? Y nada, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho, ¿vale? Si aún no lo habéis hecho. Nada, recordad que os quiero muchísimo. Nada, compartir este vídeo en redes sociales, comentarlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, guapísimos!